Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video hablaremos sobre las reglas de operación del programa Vivienda Social para el Ejercicio Fiscal 2024. Ya que muchos suscriptores por medio de los comentarios me han estado preguntando cómo solicitar un apoyo para su vivienda. En este video les compartiré las modalidades, líneas de apoyo para la aplicación de subsidio, además de los montos, criterios de elegibilidad y documentos. Inicialmente recordemos que nos encontramos en periodo de veda electoral, por lo que los registros y entrega de apoyos económicos están suspendidos. Sin embargo, una vez que concluya todas las actividades se retomarán. Es importante mencionarlo para que no se malinterprete la información que les voy a brindar, ya que mi objetivo es prevenir y evitar fraudes. Bien, en este documento encontraremos un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar el programa. Para poder consultar el documento nos vamos a dirigir a la página www.gob.mx.conavi y hasta la parte inferior vamos a poder encontrar la publicación que se hizo el 16 de abril de 2024. Al darle clic vamos a poder leer las reglas de operación en la misma página o la vamos a poder descargar como yo lo hice. Como pueden observar, las reglas de operación cuentan con mucha información. Aquí en la descripción les voy a estar dejando el link de la página para que puedan descargar el documento y lo puedan leer a detalle. Nos menciona que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º 7º establece que todas las familias tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. El programa tiene una cobertura nacional y la población prioritaria son los hogares que presenten las siguientes situaciones. Que se encuentren situados en una zona de población mayoritariamente indígena, que sean mujeres jefas de hogar, que hayan sido afectados por desastres naturales, que se encuentren asentados en zonas de riesgo, que estén situados en zonas con alto índice de violencia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este registro? ¿Cómo vamos a subir nuestros documentos? Nos menciona que con el objetivo de evitar la duplicidad de subsidios, la CURS registrada en el sistema CONAVI será validada electrónicamente en RENAPO para verificar su estructura y existencia. Para poder hacer esto, debemos de estar pendiente de las publicaciones en las redes sociales de la CONAVI, en su página web, ya que estarán publicando cuando el programa esté activo. Lo que les estoy mostrando en este momento es el registro de años anteriores, que era el mismo mecanismo. Ingresabas la CUR y posteriormente te iba pidiendo tus datos personales, tu número de contacto. Aquí encontraremos los tipos de apoyo, que son las modalidades y las líneas que estarán apoyando la aplicación del subsidio. Como inciso A tenemos adquisición de vivienda. Inciso B, autoproducción. Inciso C, reubicación de vivienda. Inciso D, reconstrucción de vivienda. Inciso E, mejoramiento integral sustentable. Inciso F, mejoramiento de unidades habitacionales. Aquí en el documento vamos a poder leer cada una de las características que necesita tener su casa o su predio para poder aplicar estas diferentes líneas de apoyo que tiene el programa. Nos dice que los apoyos que otorga la comisión a través del programa se basan en dos esquemas de operación, subsidio al 100% y con AVI y crédito hipotecario. Bien, para saber cuánto podemos recibir de subsidio nos vamos a ir al apartado que dice montos de apoyo. Aquí nos van a desglosar por medio de una tabla cuánto podemos obtener tomando en cuenta el valor de la unidad de medida. Para el 2024, la UMA diaria tendrá un valor de 108.57 pesos. Una vez que ustedes suban su CURP y carguen la información, la CONAVI va a analizar sus datos. Al ser aceptados, van a recibir una notificación de dónde y cuándo deben de entregar sus documentos, ya sea por medios físicos o digitales. Al ser aceptado, le van a solicitar su credencial para votar vigente, comprobante de domicilio, documento que acredite la posesión de la propiedad donde se aplicará el apoyo. Aquí en esta tabla que ustedes están observando, se puede ver qué documentos aplica en cada modalidad. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios y les estaré respondiendo con mucho gusto. También en la descripción les voy a dejar el link de la página de la CONAVI donde introduzco mi CURP y puedo subir mi información. Como les mencionaba, es del año 2022 ese sistema, pero sí nos permite ingresar para que ustedes puedan visualizar un poco cómo es el proceso de subir esta información. Así que seguimos en contacto. Después de pasar BD electoral, hay que estar muy pendientes de las publicaciones para ingresar nuestros datos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.